Yo estoy en el club desde sus inicios, soy una socia fundadora. Ya hace 12 años que estamos con el Club de Leones de San Carlos Sur y en este periodo que se inicia el 1 de julio hasta el 30 de junio del 2016, yo voy a ser la presidenta de la institución. ¿Cómo se eligen los cargos en este tipo de instituciones? Nuestra institución tiene, por supuesto, un reglamento que viene de la matriz internacional que está en Estados Unidos y todo el mundo se rige de esa manera. Los cargos nosotros los realizamos así, de forma que cada uno acepta o no ser el presidente. El presidente elige a su secretario y a su tesorero. Siempre en las comisiones hay tres vicepresidentes que supuestamente después son consecutivos en los mandatos. No siempre se da, pero bueno, se trata de que los vicepresidentes después sí se hagan cargo de la institución en los diferentes periodos. ¿De qué manera se va a trabajar en esta gestión? ¿Con qué proyectos o qué proyectos van a ir priorizando? El lema internacional del Club de Leones es nosotros servimos. Por supuesto que cada gobernación y cada presidente de club tiene un tema. Mi tema es unidos por el servicio. Yo no hice grandes proyectos ni proyecté mucho porque no creo en decirte proyectos, sino en hacerlos, que es lo que quiero. Quiero el año que viene, cuando se termine mi periodo, contar lo que hice. No contar proyectos, prefiero contar lo hecho. Espero poder realizar muchísimos servicios. Por supuesto que de acuerdo al club nuestro, que es pequeño, de una localidad pequeña, pero sí trabajamos bastante porque tenemos nuestro banco ortopédico, que es lo que más nos representa creo acá en la zona. También tenemos el banco de anteojos, donde recolectamos gafas, las hacemos acondicionar y la gente que no puede adquirirlas puede venir al club, a cualquier miembro, a pedirle. Se lo manda, tenemos a nuestro óptico, que es el señor Claudio Gessner. Él acondiciona todas las gafas y las tiene él en su óptica. Bueno, yo espero poder trabajar este año con todos los servicios posibles que se vayan dando porque a veces no planeamos cosas, van surgiendo con las necesidades de nuestra comunidad y así vamos nosotros actuando. Por supuesto que todos los servicios que hacemos es gracias a la gente porque nosotros no disponemos de ningún dinero nos entra, sino que todo lo que hacemos, todos los beneficios, es gracias a la comunidad que nos aporta, gracias a la venta que hacemos de rifas o de ravioles o lo que fuese. La gente aporta y con ese dinero nosotros lo destinamos todo en obras y en servicios. Se trabaja también con otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes cumplen un papel importante en las escuelas a la hora de destacar a los alumnos a fin de año. ¿Piensan seguir desarrollando este tipo de actividad? Desde, creo, el segundo año de nuestra fundación, implementamos el premio al mérito, que se lo damos al mejor promedio de las escuelas de San Carlos Sur, de Gessler y de Matilde. También realizamos una actividad que es a nivel internacional, que es el cartel de la paz, que es, o sea, es una frase que viene de la matriz internacional, una frase, y el niño depende a esa frase, realiza un dibujo. Esos dibujos, después se selecciona uno y ese dibujo se manda a la gobernación y de ahí, bueno, se decide entre todos los clubes de la Argentina quién nos va a representar internacionalmente. Y, por supuesto, gana una persona, o sea, un niño es el ganador en todo el mundo, pero acá a los chicos que participan les damos diplomas y al niño del cartel ganador se le hace un obsequio. ¿Ustedes están trabajando también en forma mancomunada con Gessler y Matilde? ¿Lo van a seguir haciendo? Sí, yo soy de Gessler, por ejemplo. Nuestro club es San Carlos Sur, porque los clubes de Leones se denominan con el nombre de la ciudad donde está la sede. Nosotros decimos a veces Club de Leones San Carlos Sur, Gessler y Matilde, porque son las tres localidades de las que integran Leones y también en las comunidades en las que trabajamos, porque trabajamos en las tres comunidades. Siempre tratamos de hacer cosas en San Carlos Sur, porque el club es de San Carlos Sur, pero sin olvidarnos también de colaborar con estas dos localidades que, bueno, tenemos Leones que son de ahí y por supuesto colaboramos con esas localidades. Para finalizar, seguramente hay un equipo de trabajo, no solamente la Presidenta, sino también otras personas que la van a estar acompañando. Sí, por supuesto. Yo solamente cumplo, digamos, un rol ejecutivo siendo la Presidenta, pero no podría hacer nada sin mis compañeros, sin todo el club, sin la selva, como le llamamos nosotros a nuestro club. Todos, yo soy Presidenta, digamos, a nivel ejecutivo, pero todos son líderes. Yo pretendo que todo mi club sean personas líderes en trabajar, en dar servicio y por supuesto que si no estamos juntos no se podría hacer nada porque el trabajo no es de una persona sino de todo un equipo, un conjunto de personas. Así que yo le pido a mi selva que me acompañe y, bueno, como lo hacemos siempre, como hicimos con todos los presidentes, creo yo también, siendo siempre un miembro más del club y sé que mi selva va a responder. ¡Gracias! 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 Gracias.